Nos encontramos con el señor Giovanni Basu, quien es representante de la CNUR en Ecuador. Señor Giovanni, coméntanos acerca de cómo ha logrado la CNUR trabajar en este año. Pues la verdad es que estamos aquí casi pienso que es una de las primeras oficinas que abrimos en el año 2000. Así que estamos aquí históricamente porque estamos en frontera con Colombia. Y pues la CNUR trabaja en fronteras. ¿Por qué? Porque somos los refugiados, las personas que han necesitado huir de su país y buscar protección en otro país. Y pues entonces, en el año 2000, el conflicto en Colombia era bien duro y había muchas, muchas personas. De hecho, ahora estamos sumando 70.000 personas que buscaron refugio colombianos aquí en Ecuador. Así que era lógico que iniciamos a trabajar aquí. Pues ahora hay más que solamente colombianos, hay también venezolanos. Y pues seguimos con nuestro compromiso y vocación de trabajar en fronteras y apoyar a las personas que han necesitado de huir de su país. Hoy se ha reunido con los líderes comunitarios. ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es el refugio de ese sentimiento, de esas expresiones para seguir fortaleciendo en este 2023? Pues para nosotros el trabajo en comunidad es lo más importante porque donde va una persona que ha necesitado huir pues entra en una comunidad en otro país. Así que fortalecer esta comunidad, dar las herramientas también a la comunidad de acogida para ser una comunidad acogedora es sumamente importante. Así que para nosotros el video es seguir trabajando 2023 en esta misma dirección. Ok, muchas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.